Recientemente me di la oportunidad de conocer Sudán del Sur, místico territorio que de acuerdo a diversas fuentes, a la fecha en que grabo esto, recibe tres peculiares títulos. Uno, el país más nuevo del mundo. Dos, el país más corrupto del mundo. Y tres, el país más pobre del mundo. Pero, ¿por qué recibe estos dos últimos títulos para nada deseables? Llamó particularmente mi atención que únicamente noticias negativas se comunican de este territorio africano. Incluso está dentro de la lista oficial del gobierno de Estados Unidos de países que no se deben visitar por los riesgos relativos a crímenes y salud a los que los viajeros se podrían exponer. No obstante, los hechos dictan que 2021 es el año más seguro para visitarlo. Pues ya no hay como tal una guerra activa sucediendo. Sentí intriga por conocer a fondo la manera de vida de más de 11 millones de habitantes. ¿Cuáles son sus actividades cotidianas? ¿Cómo son sus calles? ¿Su cultura? ¿Sus viviendas? ¿Sus escuelas? ¿Realmente qué tan atrasado se siente un territorio que ha vivido décadas en conflicto? Investigué y solo necesitaba un visado para entrar, sumado por supuesto a lo que se espera de pruebas de COVID y similares. Me aventuré, empaqué mis maletas y busqué la ruta más conveniente para llegar a este tan peculiar territorio. A lo largo de este video les detallaré mis observaciones sobre Sudán del Sur. Sin duda, una de las mezclas de emociones más fuertes que he experimentado en toda mi vida. Sean bienvenidos a una aventura más. Amigos, ¿cómo se encuentran? Hoy estoy en Sudán del Sur. Hoy quiero darles un vistazo general, bastante general. No me atrevería a llamarlo íntimo, no me atrevería a llamarlo un acercamiento detallado, sino general de cómo es la vida en el país más pobre del mundo. Así que acompáñenme, en este momento estamos en una aldea en la cual me están dejando grabar. Vamos a ver un poquito del estilo de vida y les voy a contar un poco de lo que he observado. Nos espera un recorrido de mucho aprendizaje, de abrir nuestros ojos a un estilo de vida completamente ajeno. Les doy un vistazo general. Esta es una aldea, la verdad, común y es como vive la mayoría de la población. En la ciudad, en Yuba, sí hay como tal más estructuras, incluso hay alguno que otro edificio. Tiene, por supuesto, mucha más estructura. No la llamaría como que tiene una muy buena estructura como tal, pero realmente ahí vive el 5% de la población o algo así. En sí, la población en Yuba son como 500 mil personas y en todo el país se calcula que son más de 11 millones. Ah, por cierto, les presento a Andrew. Hello, Andrew. ¿Everything good? Yes, very good. Él se llama Andrew, pero bueno, su nombre de su tribu es Mule, que significa gemelo porque él tiene una gemela. Está bien cool, este bro habla muy bien inglés, de hecho, muy inteligente. So you speak Swahili, Arabic, Arabic and English. English and Mundari. Cuatro idiomas habla este bro, wow, de verdad, estoy muy impresionado, muy impresionado. Él es el que me está guiando aquí por la aldea. Pero sí, les digo en sí, la población en este país es como de 11 millones, más o menos. De los cuales, este es un dato interesante, se calcula que, a ver, cerca del 30% de la población de todas las personas que son de Sudán del Sur, viven afuera del país. Como el 30% estamos hablando de, pues, ¿qué les gusta? Tres, cuatro millones por ahí son los que viven afuera del país. Pero sí, adentro de Sudán del Sur como tal, adentro del país hay como unos 10, 11 millones. Y viven en este tipo de aldeas la mayoría de las personas. Ahora, ¿por qué es que este país se ha vuelto en el más pobre del mundo? Este es, a ver, vamos a dar una, vamos a poner un contexto histórico brevemente, ok, brevemente. Realmente, este país ha estado en conflicto siempre. El conflicto no es cosa nueva para ellos, han estado en guerra prácticamente desde siempre. De hecho, es el país, aparte de ser el más pobre del mundo, es el país más joven del mundo. Que eso está súper, súper interesante. Son un país como tal reconocido, independiente, apenas desde el 2011. Entonces, de la fecha en que yo grabo este video, tienen apenas 10 años de ser un país como tal reconocido. Y bueno, para darles un contexto histórico muy veloz, muy breve, para que entiendan. Sudán del Sur solía ser parte de Sudán, ¿no? Era un país mucho más grande, Sudán. Antes de eso, Sudán era parte de Egipto. Entonces, para librarse de Egipto, primero tuvo que haber guerra. Por ahí de los 60's, ya se liberaron de Egipto. Luego ya fue Sudán, pero a la gente de Sudán del Sur, las trataban como ciudadanos de segunda clase. Se sentían como discriminados. Hubo muchos conflictos, sobre todo religiosos, porque la gente aquí es en su mayoría cristiana. Y al norte son musulmanes. Ellos se identifican como árabes. Aquí no tanto, aunque sí, la... Vaya, una mayoría de las personas sí hablan árabe. Sí se pueden comunicar en árabe, pero hubo ese conflicto. Entonces, durante otras largas, larguísimas décadas, hubo este otro conflicto, hubo esta otra guerra. Y ya por fin en 2011 se independizan. Entonces, ¿todo bien? Pues no, todavía no todo bien. Hay otro conflicto más interno entre el presidente, el vicepresidente. Se pelean por poderes. Hay otro problemón ahí. Pone a la gente en guerra otra vez. Y hasta apenas me dicen que ya se resolvió el conflicto, pero no es como que ya no hay conflicto. Siguen habiendo conflictos entre tribus, por ganado, por cultivos, por territorio. Entonces, sí, realmente aquí el conflicto es una realidad. Es algo que se vive muy latente. Es algo que se siente en las calles. Hay retenes policíacos por todos, por todos lados. Les digo, no se puede grabar nada. Se siente muchísimo. El conflicto no es algo nuevo. Así que el conflicto, sumado con las inundaciones que hay por el río Nilo, de repente se desborda. Hay muchas inundaciones y también hay mucha sequía. De hecho, ¡guau! Ahorita les voy a enseñar. Esta aldea en la que estamos está muy, muy seca. Esos son los tres factores principales por los cuales, hoy por hoy, este es el país más pobre del mundo. Y así son las casas, de verdad, en las cuales la mayoría de las personas viven. Porque donde hay como tal edificios, donde hay como tal casas de cemento y demás, Esto es en la ciudad, en Yuba. Chequen esto. O sea, esto es Yuba y todo esto es Sudán del Sur. De hecho, un dato muy interesante también para que nos demos una idea de la infraestructura. O bueno, la falta de infraestructura aquí. Nada más existe una carretera como tal que conecta diferentes ciudades de concreto. De ahí todos, todos los caminos son de tierra. Así como tal. Y se los puedo asegurar. Yo lo he visto. Se calcula que... Y a ver, estos son puros datos que por ahí me han dado, pero son diferentes opiniones. Se calcula que menos de 3 mil kilómetros están pavimentados de todos los 600 mil kilómetros cuadrados que es el país. Entonces, wow. Hagan sus cuentas. Sí, la inmensa, inmensa mayoría aquí está... Es de tierra. Son caminos de tierra. Y lo mismo aplica con las casas. Lo mismo aplica con las viviendas. Por ejemplo, aquí el buen Andrew que me está pasando por... Pues por su aldea, ¿no? Muy agradable. Por cierto, muy agradable a la gente. Miren, podemos ver más o menos cómo es el estilo con el cual vive. Pues, ¿qué les gusta? El 90% de la población. O incluso más, del 95% tal vez. Miren, son casas así, bastante sencillas. Techos de paja. Esto es como de barro, de lodo. Estos lugares son para guardar comida. Bueno, me parece que esta en particular es para las gallinas. Sí, miren, como que aquí están las gallinas. Y aquí también se almacena comida. Aquí es como una... Aquí es como una cocinita. Y vaya, tal vez ustedes se imaginan que este es como un caso aislado. Que es una aldea. No, 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 de verdad. Se los puedo decir. Así vive la inmensa. Les digo, como el 90, 95% de las personas en este país así viven. En este tipo de aldeas. Tal vez no el mismo estilo. Tal vez no las... De hecho, no. Para nada, las mismas costumbres. Pero sí, de esta manera. Que bueno, otra referencia que se puede dar es que electricidad. Como tal, pues nada más existe de igual manera como en el 10% del país. Por ejemplo, en esta aldea no es como que hay electricidad. No es como que la gente aquí puede tener una televisión. Teléfonos sí llegan a tener ciertas personas de las aldeas. Pero nada más. En sí, pues sí, no hay electricidad. Y yo me formule la pregunta. Hay las pocas, muy pocas personas representantes de la aldea y demás que tienen teléfonos donde los cargan. Pues aquí les va. Esto está muy interesante. En ciertas aldeas, en muchas aldeas de hecho, tienen energía solar. En la cual pueden cargar teléfonos y demás. A ver, aquí el buen Andrew me trajo al lugar donde está la energía solar. Y miren. Ah, ok. Al parecer es como la tiendita. Órale. Ah, entonces miren. Qué interesante. Pero esto, esto no creo que sea solar como tal. Creo que esta es una gran batería. Sí, miren. Es como un estilo de batería como de auto. Que al parecer, vaya, le sacan la energía. Y miren, acá están los sockets como tal. Acá están los enchufes. Entonces, miren, acá está. Acá vienen a cargar los pocos teléfonos que hay. Ah, qué tal. Súper interesante, ¿no? Porque aquí sí hay un poquito de señal, ¿eh? Acá sí hay algo de señal. Órale, qué tal. Pero sí, nada más en este lugar es donde se pueden cargar dispositivos y demás. En los demás, nada, de verdad, no hay electricidad. Y no es como que todas las comunidades, todas las aldeas han desarrollado este sistema. Bueno, a ver, me van a dejar entrar a grabar una casita de aquí de la aldea. Para que puedan ver cómo es, ¿no? Para que podamos ver el estilo de vida, pues, cotidiano, ¿no? Llamémosle. Entonces, uy, la puerta es chiquita. Y miren, así es una casa común y corriente, ¿no? Por ejemplo, tienen aquí su tendedero. Tienen cosas colgadas. Y de este lado es la cama. Que, ah, esto sí lo hemos visto en varias casas. Tienen su mosquitero. Porque sí, en la noche se ponen duros, duros los mosquitos. Así son. Así son. Y aquí, pues, los que son afortunados viven nada más como dos personas. Pero sí nos ha tocado ver otras aldeas en las que viven muchas más personas. Tal vez familias de 5 o 6 en una de estas. Y sí, así es una vivienda común y corriente como vive, les digo. Como el 90% de la gente aquí. Que, por cierto, para cargar saldo, para cargar crédito a tu teléfono móvil, tienes que ir a un puestito de estos que están en la calle. Das tu número, te lo cargan. Y de hecho, aquí mismo en estos lugares puedes poner a cargar la batería de tu teléfono. Lo dejas ahí, pagas un dinerito, luego lo pasas a recoger. Porque es el único lugar que tiene electricidad cerca de las aldeas. Y no es como que hay uno por aldea. Es uno por 20, 30 aldeas. Ahora, algo que a mí me ha sorprendido muchísimo del estilo de vida de este país es lo fácil que es encontrar, lo fácil que es conseguir, lo fácil que es ver a civiles con armas. De verdad, hay metralletas por todos, por todos lados. Su contexto es, como les decía, este país ha vivido en conflicto siempre. Entonces, hay armas por doquier. Muchísimas personas han sido en algún punto de su vida soldados. De hecho, mi guía, quien prefiere no salir, y yo sinceramente por su seguridad prefiero que no salga, pero mi guía me platica que él fue un niño soldado. O sea, que a los 7 años lo reclutaron, a los 9 años tuvo que ir a la guerra. Ya le estaba disparando a personas a los 9 años. Es algo de verdad, wow, muy, muy perturbador, muy, muy fuerte. Entonces, por todo esto, es que hay, de verdad, muchas armas. Y es muy normal ver armas. Las usan para cuidar a su ganado, para sus cultivos, etcétera. Pero es que no es como una pistola, no es una escopeta, no, no, no. De verdad, es una AK-47. Son armas tremendas. Es algo muy impresionante. Cuando recién llegamos, yo, wow, me impactaba mucho. Vaya, hasta ahorita, que ya llevamos varios días aquí, ya les puedo decir que sí, ya conocemos más o menos los generales. Sigue asustando, de verdad, es bastante intimidante ver a civiles por todos lados con armas y que las puedes conseguir por 3 vacas, 4 vacas, 5 vacas. No es difícil, no es difícil conseguir un arma y se ven por doquier. Esta arma es de las más grandes que se consiguen. De hecho, la más grande que se consigue se llama Mutufa. Y me la está vendiendo el carnal por 8 vacas, ¿ok? 8 vacas que la conversión serían como unos 800 dólares. Entonces, sí, si han escuchado ese mito de Sudán del Sur, yo se los puedo confirmar. Sí, hay muchas armas por todos, por todos lados. Ah, y miren, para platicarles el siguiente punto que les quiero comentar, vamos a entrar aquí a una iglesia de igual manera para verlas. Por lo general, en las aldeas, vaya, como en todos lados pasa, las estructuras más bonitas son iglesias. Entonces, miren, quiero enseñarles cómo es una iglesia cotidiana, ¿no? Común y corriente para este tipo de aldeas. Son así, ¿ok? Son agradables, son bonitas, son frescas. Por la manera como están construidas, por los materiales, sí son fresquitas. Entonces, para que se den una idea más o menos de cómo son las iglesias en general. A ver, hay iglesias más bonitas, hay iglesias más grandes, pero por lo general, a la que la población, el 90% de la población va, son iglesias de esta manera, católicas cristianas. Y bueno, siguiente tema, que es obviamente muy importante abarcar, el tema del dinero. ¿Cómo es el dinero aquí? ¿Cómo funciona? ¿Cuánto vale? Pues aquí les va. Este es el dinero de aquí. Son las libras de Sudán del Sur, ¿ok? South Sudan Pound. Entonces, así es. Tienen la imagen del presidente anterior, ¿ok? Este era como el líder anterior de todo el país. Falleció. Y ahora es un hombre, un señor llamado Salvaquir. Dato súper curioso. Salvaquir, que es el presidente actual, está por todos lados. De verdad, sus fotos están en todos lados. Esto no es raro verlo. En muchos países esto pasa, que los líderes, los dirigentes, ponen su foto como tal, así enorme, por todos lados, como propaganda. Aquí pasa eso, de verdad. Ve su foto por doquier, siempre con su sombrero. Es muy característico. Entonces, sí, más o menos, vaya, la situación política es esa. Él es el presidente, le gusta estar en todos lados, le gusta dar como esta imagen. Pero, pues, también, seamos sinceros, es alguien a quien le gusta el conflicto, ¿no? Es otro tema, mejor no nos metamos en eso. Pero el dinero como tal, les decía, ok, es así. Y valen aproximadamente, hoy por hoy, que grabo este video, como 600 libras de Sudán del Sur por un dólar, ¿ok? 600 de esto por un dólar. Lo que ocasiona que, guau, a ver, como es una moneda, de verdad, muy devaluada, esto ocasiona que cuando cambias dinero, te dan, de verdad, bajos. Bajos de billetes, no les estoy mintiendo. Esto que estamos viendo ahorita, esos son como 200 dólares o un poquito menos. Muchos, muchos billetes. Y la manera como se cambia el dinero, tiene que ser un poco por el mercado negro. Como que tienes que ir a preguntar por ahí, contactos. Porque si lo cambias en hoteles, como tal, o casas de cambio, te dan un cambio súper bajo. Te lo cambian como a 50 por un dólar. No, no estoy exagerando. 50 por un dólar, cuando afuera te lo cambian a 600 por un dólar. O sea, 12 veces menos. Guau. Y lo que también está bien interesante, que a mí, la verdad, pues eso me huele a algún sistema como para limpiar el dinero, es que nada más te cambian billetes de 50 y 100 dólares. De 5, 10, 20 dólares, no te cambian, de verdad. No los quieren. Porque, a ver, mi teoría es que como son billetes, pues más de baja denominación, pues tendrían que tener más billetes para limpiar cantidades grandes de dinero. Esa es mi teoría, eh, ojo. Es una simple teoría, pero sí. Billetes de un dólar, 5, 10, 20, no te los cambian. Tiene que ser puro de 50 y de 100 dólares. Como otros datos generales, que a ver, igual y les podrían parecer ya bastante obvios a estas alturas, si hay bancos, pero muy, muy poca gente tiene una cuenta como tal. Hay cajeros automáticos, pero muy pocos y aceptan muy poquitas tarjetas. No hay franquicias así como, eh, americanas o en ninguna otra parte del mundo. Eh, se tiene la concepción de que McDonald's está en todos lados. A ver, sé que es un dato bien obvio, pero no está de más decirlo. Aquí, obviamente, no hay McDonald's, no hay nada de esto. Internet, sí hay. Sí, eso sí, sí hay, la verdad. Es lento, la verdad es lento, es caro para la población de aquí, bastante caro, muy, muy, muy poca gente lo tiene. Y aunque te anuncian que es 4G, yo les puedo decir por experiencia que no. Realmente la velocidad de la Internet, pues es como 3G. De hecho, hay anuncios bien chistosos en la calle que dicen 3.5G, 3.75G. Entonces, sí, sí hay servicio de telefonía, pero en sí es muy, muy caro para la gente de acá. Y, pues, vaya, no hay mucha señal. La verdad, seamos sinceros, no hay mucha señal. El transporte público son camiones y camionetas. Obviamente, vaya, para un contexto internacional es súper barato, pero es más o menos costeable para la gente de aquí. Estamos hablando de un paseo en transporte público como por 10 centavos de dólar, algo así. 20, por ahí algunos, depende. Taxis también hay, pero no son nada confiables, nada eficientes. Y, bueno, tal vez se estén preguntando cuánto gana una persona. Pues, a ver, varía muchísimo de en qué parte del país estés, cuál sea tu contexto, cuál sea tu trabajo y demás. Pero, en general, me comentan que, a ver, estas personas de las aldeas, se calcula que su ingreso mensual es como de 2 dólares. Ya si te vas a una aldea un poquito más desarrollada, pueden ser de máximo 30 dólares al mes. Ya si te vas a la ciudad, 100 dólares al mes. O sea, pero es muy relativo. Es muy, muy relativo. Depende mucho a qué te dediques, depende mucho del contexto. ¿Hay gente rica en Sudán del Sur? ¿Hay dinero? Sí, la verdad es que sí, sí hay. En Yuba, en la capital, es muy normal ver de estas camionetas Toyota, grandes, Land Cruiser. ¡Wow! Lujosas. Sí ves incluso Hummers. Ves camionetotas. Y también hay, por ejemplo, hoteles lujosos. Y los hoteles lujosos, pues, están bonitos. A ver, hay uno que es como el más lujoso, que se llama el Pyramid Hotel. Y de ahí están como otros no tan bonitos, pero de igual manera están bastante bien. Estos los han hecho, más que nada, porque vienen muchos, por ejemplo, embajadores, vienen comerciantes de petróleo, etc. Entonces, es para este tipo de personas, este establecimiento. El hotel hasta eso no es barato, ¿eh? Cuesta de que 300 dólares la noche. O sea, es un precio altito. Pero es uno. Y es para cierto, cierto sector de los visitantes que vienen hasta aquí. De igual manera, ¿saben qué está bien curioso? Hay un supermercado, un solo supermercado en todo el país que se llama Finisha, en el cual encuentras, guau, de todo, de todo. Todo tipo de frutas, todo tipo de productos, todo obviamente es importado. Y me da mucha curiosidad que muchos productos vienen en árabe, otros vienen en inglés, otros más. O sea, muchos de verdad vienen en turco. Como que al parecer es muy fácil importar hasta aquí desde Turquía. Entonces, muchos productos vienen nada más en turco. Sí, hay una tienda departamental y puedes comprar también como carteras Gucci que son como fake, obviamente. Lociones que también son como fake. Pero puedes comprar todo este tipo de cosas que son como lujosas, que realmente sí es un lujo. Mucho más en el contexto en el que estamos. Entonces, sí, respondiendo a la pregunta, ¿sí hay dinero? O sea, sí, sí hay gente de dinero. Es muy poca, de verdad. Es un porcentaje súper, súper privilegiado de este país. Pero sí existe. Sí existe y sí se puede llegar a venir cómodamente. Como cosas adicionales a mencionar, hay que decir que la casa del presidente, guau, es inmensa. Calculo como de 500 metros de largo, tal vez un kilómetro. Es muy, muy larga. Y algo importante a añadir en esta sección del dinero es que sí, tienen su moneda, tienen sus billetes, pero en una parte importante de la población, la economía se rige realmente por vacas. Se compran casas con vacas, terrenos con vacas, armas con vacas, autos pueden comprarse con vacas. Incluso para casarse, la gente aquí debe acordar una cantidad de vacas. Esto se conoce como la dote, pero realmente sucede en muchos países de África. No es algo único de este sitio. A lo que voy es que gran parte de su economía se rige por vacas. Ahora, en cuestión de escuelas. De hecho, ahorita en este momento estoy en una escuela. Esto que está a mis espaldas es parte de la escuela. Miren, es toda esta superficie, este edificio de allá, ese de allá. Y vamos a ver ahora un salón. Entonces, miren, como funcionan los niveles, son, por ejemplo, el P1, el P2, etc. Entonces, por ejemplo, este es el salón más básico que... Ah, guau. No, no, no. A ver. Es un gallinero. No, no, no. O sea, guau. ¿Cuánto tiempo lleva abandonado esto? Me cuesta trabajo pensar que es nada más por la pandemia. O sea, no, no, no. Esto lleva abandonado mucho tiempo. Mucho tiempo. Está cerrado por la pandemia mis pelotas. O sea, esto está cerrado por falta de atención. Es un gallinero, miren esto. Este es el salón de clases de la única escuela de esta zona. De verdad, son muchos, muchos, muchos kilómetros en Sudán del Sur. Este es otro salón. Y aquí, de hecho, miren, podemos ver el pizarrón con evidencias de las clases que... Pues tal vez este fue el último día de clases. Miren, 18 de marzo de 2020. Hace sentido. Fue más o menos cuando la pandemia se declaró como... un hecho como oficial en todo el mundo. Entonces, tal vez este fue el último día de clases. 18 de marzo de 2020. Y sí, podemos ver las letras. Cierta evidencia de clases en este pizarrón. Los números. ¿Se escucha en el micrófono? Yo creo que sí, ¿no? Todos los murciélagos, los pollos. Esto está deplorable. Y sí, ahorita el maestro que me está dando el... que me está guiando por la escuela me dice que en sí la electricidad desde el 2013 se fue. Vaya, desde que fue un país independiente fue como dos añitos de... de escuela. De ahí, pues yo me imagino por los conflictos, porque hay conflictos armados bastante aquí durante esos tiempos, durante el 2013 y esos años, mucho, mucho más. O sea, ocho años han pasado y no han hecho nada las autoridades para regresar electricidad a la escuela. De verdad, la única escuela en kilómetros y kilómetros. O sea, es... ¡Wow! ¿Cómo les explico? Es un problema sobre otro, sobre otro. ¿Por dónde se empezaría para mejorar la situación de vida en un lugar así? Y bueno, amigos, con esto, de esta manera es como culminamos con este video. Reflexión que me queda tras haber hecho este viaje. ¡Wow! Lo que les puedo decir concretamente es fíjense cómo la guerra atrasa muchísimos, muchísimos años a una sociedad. La guerra no hace bien. La guerra hace todo, todo lo contrario. Atrasa a una sociedad, asusta a su población, enferma a la gente de poder. A final de cuentas, la reflexión después de haber hecho este viaje de verdad tan único a un destino tan peculiar es eso, que la paz creo que puede ser la respuesta a todo. La gente que vive en paz es la gente que está más abierta al desarrollo, tanto económico como social, como de bienestar en general. Me gustaría hacer la clásica reflexión de sean agradecidos por lo que tienen y fíjense que por lo que se quejan los demás no lo tienen. Sí, sí me doy a entender, pero la verdad, más generalmente mi reflexión es esa. La guerra atrasa países enteros, la guerra atrasa sociedades, la guerra hace que no se pueda tener desarrollo, no se pueda avanzar. Entonces, creo que la paz y la educación, sobre todo, la educación y la paz son la respuesta a todo, son la respuesta a una vida mejor. Háganme saber qué opinan de todo esto en los comentarios. Aquí abajo, se lo imaginaban de esta manera. ¿Qué opinan? ¿Por qué problema creen que se pudiera comenzar con, wow, de verdad, tantos y tantos apilados? No nada más aquí, ojo, no nada más estoy diciendo que en este lugar, yo sé que estas cosas pasan en muchísimos, muchísimos lugares, pero sí que es un lugar digno para hacer estas reflexiones, el que es llamado como el país más pobre del mundo. De verdad, yo sé y quiero aclararlo que esto no nada más pasa aquí, o sea, esto pasa en muchos lados. Seguramente en mi mismo país hay muchos lados donde pasan cosas similares, yo lo sé, pero en un país llamado como el más pobre del mundo creo que podemos reflexionarlo más a fondo. Amigos míos, muchas gracias por haberme acompañado en este video, espero que les haya servido para reflexionar, para aprender algo nuevo. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós.